La pregunta más obvia, ¿por qué no participó en la reunión de 2007? Al menos en los conciertos de México. Mira, esto ya es agua bajo el puente que digo yo. Mira, la cuestión obvia era que Gonzalo estuviera ahí. Porque Juan desarrolló este problema, ¿no? Es que es una cuestión de... ¿cómo se llama? Es que tiene un nombre muy particular. No es una cuestión física de los tendones, sino de la comunicación del cerebro con las manos. ¿Como el sistema nervioso? Muy específico, ¿no? Entonces, no podía él tocar ciertas cosas, lo cual Juan, si no lo puede tocar, no lo va a hacer. Yo lo pasé bastante mal grabando Avalancha, porque verte delante al productor de Pink Floyd, ya un nivelazo tan grande que diría, a ver, ¿qué hago yo como para merecerme tener a esta gente? Pues esa presión me hacía bloquearme. Es muy importante el problema que empezó a padecer Juan con sus manos. Y que en un principio no se le tomó en cuenta con la seriedad que se debería haber tomado el problema que él tenía. Se me dejó de la mano izquierda directamente, por eso me está doliendo tocar la guitarra. Mucho miedo, mucho miedo porque los punteos que había hecho en Avalancha eran muy difíciles para mí. Y estaba muy preocupado de hacerlo bien. Yo estuve haciendo unos 60 conciertos sin poder hacer lo que, poner el dedo en un sitio y se me ponía el otro. Ellos no entienden lo que me está pasando a mí tampoco. Y eso ya se junta con grandes cantidades de alcohol en fiestas y todo eso. Y Gonzalo sí podía hacerlo. Entonces era la opción más clara para poder llevarlo a cabo. También por una cuestión de logística, Gonzalo estaba ahí en Zaragoza. Yo estaba viviendo en ese entonces en México. Y obviamente yo lo entendí desde un principio, pero siempre se me quedó esa espinita de que no fuera yo invitado a hacer los conciertos. Entonces, me dolió mucho, me sacó ronchas durante dos años, la verdad. Pero claro, luego con el tiempo pasa. Yo siempre, como te digo, muy agradecido de haber formado parte de esa historia. No soy una persona de rencores y también con el tiempo uno se vuelve cada vez más práctico. Y dices, sí, yo lo entiendo, ya está, pasó lo que pasó y muy bien. Sí me sentó feíto, que no me dijeran, oye, vente a tocar unas canciones. Sí, aunque sea en México, ¿no? Jálate. Pero bueno, mira, ya, yo paso. Exacto, exacto, sí, 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 ya está, ya está. Listo.